Hola y bienvenidos a esta nueva review donde vamos a ver el Arduino YUM. Arduino YUM se encuentra actualmente en la segunda revisión. Sin embargo, esta sería la primera revisión y la segunda revisión mantiene los mismos elementos. Esta sí sería la segunda revisión, como podéis ver mantiene el mismo aceros y el mismo microcontrolador. Tiene un costo aproximadamente, la primera revisión, de entre unos 50 y unos 60 euros. Esta Arduino YUM no es más que una mezcla entre un microcontrolador y un microprocesador. Algo que podemos entender como un Arduino, como ya conocemos, un Arduino Leonardo, con una especie de mini Raspberry Pi. Digo mini Raspberry Pi porque es que tiene unas prestaciones bastante escasas en comparación con la Raspberry Pi. Sin embargo, en general, es bastante interesante. ¿Por qué es interesante? Porque ambos, tanto el microprocesador como el microcontrolador, se pueden complementar. De tal forma que ellos incluyen lo que llaman el Bridge, que es como una especie de puente entre el microcontrolador y el microprocesador que permite utilizar desde el microcontrolador todas las características del microprocesador, como puede ser Wi-Fi, Bluetooth o la tarjeta SD, por ejemplo. Mientras que por el otro lado tenemos la posibilidad de manejar los puertos analógicos que no siempre se tienen disponibles en una GPIO como puede ser una Raspberry Pi que no tiene pines analógicos. Es decir, necesitamos una circuitería, en este caso tenemos un todo en uno, que podemos utilizar de cualquier lado. O incluso lo interesante puede ser hacer ciertas tareas en la parte del microprocesador, ciertas tareas en la parte del microcontrolador y conjuntarlas mediante el Bridge. Este sería, por así decirlo, el punto a favor. Pero claro, estamos hablando de que esto cuesta entre 50 y 60 euros. Es decir, es lo mismo que nos puede ajustar un Arduino Uno clónico y un Orange Pi Zero. Y podemos hacer lo mismo, porque al fin y al cabo nosotros podemos crear ese privilege. Obviamente, esto lo que nos permite es hacerlo de una forma que es transparente para nosotros. Nosotros simplemente la conectamos y la usamos. La verdad es que es muy sencilla de utilizar y de configurar. Simplemente nos conectamos a la red. Metemos Arduino.local. Entonces nosotros simplemente metemos Arduino. Para que os hagáis una idea, el sistema operativo que integra Arduino Uno es el mismo que integra algunos routers. Por lo tanto, vamos a poder tener una página web bastante simple. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad también de gestionar mediante una interfaz gráfica nuestro Arduino. Directamente mejor que un teléfono móvil. Simplemente vamos a configurar. Ponemos la nueva clave. Si estamos interesados en cambiar la clave. En este caso, como estoy haciendo una configuración de muestra, no lo voy a colocar. Seleccionamos nuestra red. Colocamos nuestra contraseña. Y pulsamos sobre Configure and Restore. Ahora de programar el Arduino Uno, nos encontramos que al fin y al cabo es como un Arduino Leonardo. Vamos a tener una librería y una serie de ejemplos. Aquí en ejemplos. A lo mejor no se va a ver muy bien porque es muy pequeño. Pero si le damos a la librería Bridge, pues tenemos, por ejemplo, un ejemplo de Bridge, consolas, cataloger, un cliente HTTP, comunicaciones mediante Wi-Fi. En general, vamos a tener una serie de ejemplos y una librería que ya está preconfigurada. Nosotros, generalmente, le vamos a dar a herramientas Arduino Jun. No obstante, si nosotros no queremos utilizar el Bridge, es compatible también con la programación que tiene el Arduino Leonardo. Para vosotros veis un ejemplo. Vamos a poner el Blink. Como podéis ver, está configurado el Arduino Leonardo. Este es el Arduino Jun. Para que ustedes veáis, que es, obviamente, al compartir el micro, también comparte el bootloader. Ahí tenemos que está cargando, como podéis ver con esas lucetillas. Y subido. Ahí tenemos nuestro Blink Delay. Y lo hemos subido diciendo que es Arduino Leonardo. Esto, obviamente, va a dar problemas cuando pongáis el Bridge. Porque va a decir que el Leonardo no tiene el Bridge, pero es simplemente una nota de curiosidad. Al fin y al cabo, es un Arduino Leonardo con algo por encima. Si vosotros me preguntáis si realmente es rentable comprar un Arduino Jun por 50 o 60 euros, mi respuesta es no. No, porque al final, como acabo de comentar, un Arduino Uno o un Arduino Leonardo de bajo coste, uno clónico, puede costar unos 5 euros. Mientras que un Grand Spirit puede costar unos 12 euros. Podemos conectarla como queramos. Y, además, podemos crear nuestro propio Bridge. Obviamente, pues, va a ser más complejo, pero al final las prestaciones van a ser mucho mejores. Porque, a lo mejor, un Arduino Leonardo se nos queda corto en función de las necesidades que nosotros vayamos a tener. O, incluso, podemos disponer de ese puerto seria para comunicaciones de otro tipo. Cosa que en Arduino Jun perdemos. Arduino Jun, pese a que tenga la forma de Arduino, no es compatible con casi ninguna de las Shields. Ya que, al final, casi todas sus conexiones están conectadas a otros elementos. Al final solo deja el SPI, el Soft Serial y poco más. Entonces, al final perdemos la gracia de que tenga esta forma. Entonces, si lo que queremos es tener algo muy compacto, existen mejores opciones. En concreto, si de estudio con Mediatek, han sacado una placa del tamaño de las MKR. Esta es la Linkit Smart 7688 Duo. Y es exactamente el mismo que un Arduino Jun, más pequeño. Incluso con un procesador más potente. Y con un precio de unos 15€ más envío. Que puede salir, al fin y al cabo, por unos 20-22€. Sinceramente, si me dais a elegir entre estas dos placas, me quedo con esta. Esas son mis recomendaciones. Si tenéis alguna duda con respecto a estas placas, a otras placas o placas con las que tenéis pensado. Oye, pues me gustaría saber si con esta placa se puede hacer este proyecto y tal. Por favor, comentadlo abajo. No tengo ningún problema en responderos. E incluso podrías haceros una review casi personalizada, por así decirlo. Para que vosotros tengáis esa opinión y poder decidiros en compraros una placa u otra. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, por favor, darle a like. Un saludo. Hasta pronto.